Señora Gobernadora, por redes sociales me he enterado y espero poder conversar. Para el día martes viene el señor Ministro del Interior para tratar el tema de la inseguridad. Me acabo de enterar que quieren poner otra cárcel en Zalache Grande. Señora Gobernadora, a ver, por favor, cuidado, cuidado, la pretenda y las autoridades vamos a permitir un solo atropellamiento más a la provincia de Cotocas. Si más bien estamos pidiendo que saque la cárcel y cuando ayer circula que una cárcel pequeña se estaría haciendo en Zalache Grande, no puedo creer. No puedo creer y espero que no se hace. Al contrario, señor Gobernador, compañero Presidente del MIR, señores de las aduanas, a todas las autoridades, invitamos para el martes a una reunión de trabajo con el señor Ministro del Interior para tratar la difícil situación que vive Cotopaxi en el tema de seguridad.